Un montón de gente que rechaza la independencia, pero un montón de gente para la cual incluso el debate territorial no está entre sus prioridades y que ve cómo el secuestro, precisamente con esta intención de, como mencionabas, de unos caciques de tener este tema todo el rato en primera plana para olvidar otros temas, el secuestro a la conversación pública ha sido brutal y hay unos temas que preocupan a un montón de la población catalana, una parte importante de la población catalana, que han quedado por completo abandonados y ahora en España. Y ya incluso lo que lo confirma es que los papeles, la documentación que hemos podido conocer todos estos días del acuerdo del Partido Socialista y Junts plantea que hay un conflicto efectivamente entre España y Cataluña, pero es que desconoce la propia realidad catalana, como si la mayor parte de los catalanes, cosa que no es cierto, estuviera detrás del apoyo de la amnistía, del apoyo de la autodeterminación, del apoyo del mediador internacional, de que Cataluña es una nación, o que incluso estuvieran realmente preocupados por el referéndum y la cuestión territorial. Hay otros problemas en Cataluña, económicos, sociales, culturales, de integración, muchos problemas que están quedando al margen y llevamos a una comunidad autónoma con 10 años esos problemas paralizados, nadie está hablando de esos problemas.